¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Héctor. Esto es Darío del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, unboxings, reseñas, respuestas a tus preguntas y en esta ocasión el unboxing del ciclo 13. Como bien sabrás en mi anterior vídeo te platicé algunas cosas personales, pero también te dije que pese al momento que vaya estoy pasando iba a ser todo lo posible por sacar contenidos, un poco porque vaya el material está, el producto está, entonces pues también es parte de esto. Lo veo también como una forma de ocupar la mente, de ocupar el tiempo, estar pensando en cosas. También de pronto es más estresante. Creo que ponernos a hacer cosillas que nos gustan también, que nos pueden relajar sin la preocupación. Si esto para mí generara una preocupación o generara el hacer estos vídeos o un estrés, pues no los haría, ¿no? Pero no, al contrario, me relaja, me permite estar en contacto con ustedes y también pues seguir un poco. Tal vez no al mismo ritmo mientras vemos qué sucede, pero sí pues vaya a trabajarlo, ¿no? Entonces para no estar como mucho con eso, yo agradezco mucho sus comentarios al momento de apoyo. En parte por eso pensaba si vaya, si abrir o no, como el tema, porque pues de pronto, no sé, uno se siente raro, ¿no? Pero la verdad es que me reconforta y es por eso también que dijimos, bueno, vamos a dar un pasito adelante y pues vamos a echar, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ponernos ya en modo que nos gusta. Este es el unboxing del ciclo 13. Yo hice el pedido el día miércoles, después de, bueno, mi ciclo iniciaba un martes que fue el 25 de agosto, pero alargaron un día el ciclo 12 y por lo tanto empezó hasta el día 26. Yo hice el pedido el día 26 y pues me llegó el día 28. Me hicieron un favor de traérmelo el día 29 de agosto. Estoy grabando esto en día 30 de agosto. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pedí porque está interesante este ciclo. Les cuento también que en ciclo 12, creo que a todos, o si no es que a todos, pues a la gran mayoría de la familia Natura, de todas las redes, nos fue muy bien. Les cuento que para mí como líder fue mi mejor ciclo en lo que va del año, no contando el ciclo 1, que pues obviamente veníamos de la campaña de las estrellas, que nos daban bonos a los líderes, entonces yo me gané un buen bono esa vez. Pero vaya, en cuanto a trabajo como tal de ciclo, el ciclo 12 ha sido el mejor para mí en mucho tiempo. Se los comparto con orgullo y felicidad porque también va para mi gente, para mi red que está pues trabajando, no, pero porque marca un repunte desde el ciclo 11 para acá en esta dinámica pues de lo que ha pasado con la contingencia. Se vienen cosas muy padres. Como embajadores Natura, por ejemplo, ya vimos las tres opciones de portada del ciclo 16 de Navidad. No las podemos compartir, pero ya votamos cada quien, entre otras personas obviamente, por la que nos parecía la más bonita o la que nos gustó a cada uno. Esto yo voté por una. Ya veremos cuando salga si la que yo voté quedó o no quedó, pero bueno. Se vienen cosas bonitas, ¿no? Natura está trabajando obviamente ya arduamente por mejorar todo esto y porque todos sigamos trabajando, ganando dinero, pero también apoyando a personas que están con nosotros. Entonces pues quería darles como esos avisos y pues vamos a darle al unboxing del ciclo 13. Les cuento que yo había hecho un pedido ya de último minuto prácticamente en el ciclo 12, donde metí cosas de venta especial. Por lo que pasó con mi papá yo ya no pude grabarlo obviamente y ya estaba como muy desfasado, entonces preferí ya dejarlo, ¿no? Pero aproveché parte de la última venta especial que hubo. Pedí unos desodorantes para mí de los de Humora Doys, de los que son spray corporal, porque me gusta mucho tener de esos para mis actividades del día a día. Pedí también algo de... para unos regalitos, entonces... pero bueno, eso ya no lo puedo mostrar. Del ciclo 13, una de mis consultoras necesitaba unos productos. Perdón, creo que todavía fue del ciclo 12. Y este... ahora sí que hicimos un pedido conjunto, entonces ya... Yo de eso, de esa parte de la... de la colita, todavía ciclo 12, me pedí mi shampoo de Patagüe. Este... sobre todo ahorita que estoy en casa de mis papás, pues... pues para poder tener yo acá mi shampoo. Y me pedí el tónico capilar, lo voy a volver a... a utilizar como parte de tratamiento. No me he querido aventar a usar otra cosa por esto de la caída y entradas del cabello. Pues lo que suceda va a suceder ya y con este estrés que traigo, pues... seguramente no ayuda mucho. Pero no quise meterme a usar productos que... tienen ingredientes que desconozco y que no... y que no sé si me vayan a hacer bien, ¿no? Entonces, este... prefiero llevármela así y si se fortalece lo que tengo bien y si no... pues ya ni modo, ¿no? Eh... ahorrar para el injerto de cabello, este... o peluquines o a ver qué hago. Pero bueno, vamos con... Les debía... porque recordarán que no estuve en Kit Leader... Pero sí me compré los Química de Humor. Este es el femenino. Y este es el masculino. ¿Va a haber reseña? Sí, sí va a haber reseña. Este... de hecho por eso los compré por la reseña. Eh... dice aquí... Fórmula secreta, amor y humor en su combinación perfecta. Obviamente ya hay contenido. Ya... eh... Andy Quiroga hizo este... un muy buen especial de estos perfumes. Pero ya sabes que a mí me gusta de todos modos hacer mis propias reseñas, mis propias impresiones. Y pues pasarte tips para... para ver cómo lo puedes colocar, cómo lo puedes ofrecer, cómo lo puedes vender. Y pues en un... en un... en un video posterior vas a poder... eh... saber mi opinión y mi reseña de... los Química de Humor. Y lo que yo moría por mostrarte... es justamente... eh... parte del Kit Leader. El Kit Leader venía completo, venía vasto. No compré todo. Eso sí lo analicé en el momento de... de hacer el pedido. Porque cuando invierto en Kit Leader... por un lado es para que obviamente mis... mis consultores conozcan el producto. También para obviamente a través de estos videos hacer reseñas. Que te ayuden a ti a... pues a conocer de qué va. Viene un primer súper padre... eh... eh... que uniformiza los tonos. Viene un primer pro labial. Viene un primer para ojos. Pero eso a mí sí a este punto se me haría complicado... pues a utilizarlos y darte reseñas. Entonces preferí no comprar esos productos. Venían los frescores en presentación pequeñita. Tampoco decidí comprarlos. Pero venía de mi línea favorita. Que tú sabes que es mi línea favorita de toda la vida de Natura. Cereza y Avellana. Cereza y Avellana es una línea que desde que yo empecé... que fue en 2016... eh... sale en ciclo 15. Yo inicié un ciclo 14... del 2016. Ciclo 15 lanzan... eh... Cereza y Avellana. Siempre es un... Siempre sale un ciclo antes de Navidad. Entonces yo la relaciono totalmente con Navidad. Aparte por la... por el aroma. ¿No? La Avellana me remite mucho a Navidad. Entonces... eh... definitivamente no... eh... no la esperaba para ciclo 14. Digo ya sabíamos desde hace varios ciclos que venía en ciclo 14. Pero yo la esperaba desde inicios de año pues para ciclo 15. Entonces... eh... me interesaba comprar toda la... vaya todo lo que viniera en Quilidia desde Cereza y Avellana. Para hacerte una reseña después. Porque... eh... como hay otros países donde salen antes los productos. Porque obviamente también estamos... en otros países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia, este... Perú... con Natura. Y obviamente tenemos diferentes... eh... tiempos de estaciones, ¿no? O sea... cuando aquí estamos en verano, en otro lugar estamos en invierno. Entonces obviamente... allá suelen salir cosas antes que acá. Entonces su invierno salen productos que a lo mejor también llegan acá en... otoño e invierno. Entonces como ya salen antes... pues obviamente nosotros ya sabemos o intuimos cómo van a venir. Preguntaban desde que salió la nueva línea de todo día con la fórmula prebiótica y fórmula inteligente. Si por ejemplo Cereza y Avellana saldría normal o saldría con esta fórmula. Viene con esta nueva fórmula. Ya en la reseña les explicaré un poco más. Pero como ya había en otros países había comentarios de que no era igual. De que no estaba igual el aroma. De que no había cosas. Entonces por eso en la reseña de esos productos... pues veremos si es real o no. ¿Qué pedí? Pedí la crema obviamente de Cereza y Avellana de cuerpo. El diseño es igual a los actuales. ¿No? Este... es de 400 mililitros. Yo no puedo perder la oportunidad de... por lo menos... probarla un poco. ¿No? La que yo tenía desde el año pasado... ya la... pues ya la... ya me la había acabado. O sea... porque esa sí me la acabo en diciembre sí o sí. De entrada siento que conserva el aroma. Lo siento un poquito más leve. Es lo que habían dicho y creo que... pues de entrada sí un poco. No está tan... tan concentrado el aroma como antes. También hay que recordar que Cereza y Avellana es una línea que cuando la conocí... era para piel muy seca. Al ser para piel muy seca era de una textura un poquito más pesadita. Incluso tenía en algunos puntos manteca también. O sea, parte de la crema normal. Entonces eso le hacía un poquito más pesadita, más densita. De absorción rápida sí, pero mantecosita. Entonces el aroma era un poquito más fuerte. Siento. Antes. Ahora parece que no. Este es el jabón líquido en gel. Dice aquí fragancia atractiva Cereza y Avellana. Yo te mostré en mi reseña de los jabones en gel que hice de cacao y de... de Nespecani Cacao y de Avellana y Casis. Y te mostré que uno de mis favoritos era el jabón en gel de Cereza y Avellana. El que salió el año pasado, que tenía como micropartículas. Y este no trae esas micropartículas. Es decir, entonces sí cambió la fórmula respecto a la anterior. Esto obviamente... Pues lo voy a abrir porque esto, como es una línea que me gusta, pues yo desde ya la voy a empezar a utilizar. No me importa que todavía no lleguemos ni al... Ni al Viva México. Pero pues es la que... La que me gusta. Estoy tardando en abrirlo. Ahí está. Huele bien. Digo, es un aroma que yo ubico perfecto. Lo que me gustaba de estos jabones, de los nuevos jabones en gel es que... Yo sentía que los aromas eran un poquito más explosivos, ¿no? O sea, eran un poquito más elevados. Conserva, entonces... Vamos a probarlo ya después en piel y pues haremos la reseña respectiva. Me pedí la de... 200 mililitros. Dudé en pedirme esta porque al final es la misma fórmula de la de 400 mililitros. Solo cambia el tamaño. Pero pues al final me gusta y pues también creo que de pronto puedo utilizar alguna de estas para... Pues sí, para, digamos, dar muestra a clientes tal vez. Y la otra pues para uso personal, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno también para que vean tamaños, precios. Insisto, la textura y fórmula es la misma. No cambia, solo cambia el tamaño. Y pues sí, tiene la misma consistencia. Se absorbe súper rapidísimo. Y huele muy rico. Viene... Este yo lo vendo muy bien. Este año parece... Digo, hay que revisar bien en revista. Parece que no viene el spray bifásico. Pero sí el Body Splash. Ahí está. No me voy a poner... Huele rico. Porque voy a hacer la reseña de Química de Humor y no quiero estar oliendo como a todo. Pero huele bien. Este aroma me encanta, me encanta, me encanta. Podría echar todo el tiempo este aroma. Y este... Pues toca esperar. Aquí dice que ofrece perfumación leve y refrescante y hidratación leve de la piel. Está bien, fórmula con alta naturalidad. 95% de ingredientes de origen natural. Sí, 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 sí noto cambio. Sí noto como que un ligero cambio en algo que comparado con las anteriores. Siento las anteriores un poquito más fuertes. Y los jabones en barra que tú ya conoces. Estos me gustan porque de pronto, sobre todo cuando los de Kid Leader, trato de regalar a clientes que les guste. Como que recuerden que ya llegó y que pues sepan, ¿no? Que está ya con nosotros. Desodorante. No recuerdo que hubiera desodorante. Creo que no. O sí, no. Me parece que no. Entonces este está bueno. Y sí, sí, corrijanme. Porque creo que según yo no había desodorante de cereza y avellana. No está el spray bifásico. Lo voy a verificar en revista de una vez. Qué bonita revista. Para salir como de dudas. Va a venir en efecto la crema. Las dos cremas de cuerpo. El jabón líquido en gel, jabones en barra, body splash. Desodorante. No viene, al menos no en este ciclo. Spray bifásico. No sé si venga para un posible ciclo después. Ah, me falta un producto. Aquí está. Ya decía yo que faltaba algo. La crema de manos. Esta recordarán que era diferente a las de todo día. Esta era siempre un poquito más larga. En lugar de tenerse 70 gramos o 75 mililitros. Traía 100 mililitros. Era más larguita. Más mona. También más pesadita. Era para manos resecas. Entonces, bueno, ahorita ya me puse yo crema. Pero la quiero probar de una vez. Tiene casi la misma consistencia. Qué rico. No se siente pesada. El que sea de este tamaño también creo que lo hace más práctico. Porque ya no rompe con la dinámica de las otras cremas que tenemos de manos. Y me gusta esta línea porque aparte es muy completa. Tienes rutina de baño. Tienes body splash. Tienes crema de manos. A quien le encante este aroma, pues podrá oler a cereza y avellana todo el tiempo. No viene spray bifásico. No viene óleo en pasta como el año pasado. El año pasado fue exfoliante. Hace dos años solo fue óleo en pasta. Pero bueno. Viene mi revista. Este perfume me llama mucho la atención. No lo compré en Kid Leader. No sé si de pronto me arrepienta y pida lo que me faltó de Kid Leader y pueda hacer otro pedido. Al menos de eso. Porque pues también de pronto cuando pedimos el Kid Leader, bueno, los que lo hacemos no nos cuentan para franja de regalo. Entonces, pues si lo metes, te metes un pedido de 1600 de Kid Leader, no te ganas la franja de 1600. Entonces ahí como que dices, híjole. Pero está precioso este perfume. Está precioso. La cajita, todo está, está buenísimo. Y pues bueno, es para ciclo 13, obviamente. Este, o sea, está súper elegante. Está preciosísimo. Entonces, bueno, viene mi revista. La Minatura, antes llamada, que bueno, ahora es guía del consultor de belleza. Este, donde viene obviamente, pues ya tú sabes, todo lo de Ecosalma. El Indica y Gana, que sigue estando muy bueno. Y pues algo que es importante, esto. Seguimos en campaña de los 15 años de Natura en México. Dos pedidos consecutivos. Dos de tres, te ganas las cosmetiqueras. ¿Y qué crees? Pues que vienen aquí. Tú ya las conoces. Estaba indeciso de abrirlas o no, porque yo tengo las de Kid Leader. Y cuando me gano ya las mías, pues de pronto es cuando las rifo, las regalo, las vendo. Este, porque ya tengo yo las de Kid Leader. Pero te las voy a mostrar, porque no las viste en mi video anterior. Si no viste, vete a mi video de la campaña para que veas cómo lucen. Mira, esta es la... Son dos, son dos, no es una. Esta es un poquito más sencilla. Ya te la había mostrado en otra ocasión. Este, el diseño es de por Lourdes Villagómez. Es una, pues, pintora, diseñadora. Y esta que es la que creo que a todos nos gusta, ¿no? Porque es transparente, es rosita, aún como un rosa mexicano. Entonces, está muy bonita. Para mostrarlas mejor, pues, lo que hacemos es meter esta aquí adentro. Y, pues, ya, este, luce distinto, ¿no? Es un alebrije, decían que porque el tucán tenía cositas y demás. Es un alebrije, es algo muy mexicano. Y ahí está. Entonces, ya me gané mis dos cosmetiqueras. Obviamente, voy por la bolsa para el siglo XIV. Y, pues, seguimos. Seguimos, seguimos. Pedí, eh... Pedí, no recuerdo, pero bueno, pedí o me echaron, no sé, en mi caja dos gels antibacteriales. No recuerdo. Creo que los pedí. Ahorita reviso. Y el regalo por preventa, de haber hecho preventa del siglo XIII, es este gel crema desodorante para piernas y pies de Andy Iroba. Entonces, si ya... Y si tú hiciste preventa del siglo XIII, que debía haber sido en siglo XI, pues, este es el regalo que nos mandan. Esta crema es ideal para piernas y pies. Es relajante. Viene medio aplastadita. Lo más seguro es que la use. Este... En estos momentos, bueno, en estos días, entonces, pues, me la voy a quedar. Este... Y sirve también para muestras, ¿no? Eso es lo que viene en mi caja. Una bolsita de regalo. Y eso sería todo por este unboxing del siglo XIII. Hazme saber si te gustó. ¿Qué esperas de la nueva línea? Cereza y Avellana. Para que yo lo pueda también, pues, te lo pueda mostrar en una próxima reseña. Eh... 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 Y que, pues, no sé, todo lo que me quieras decir. Contar. ¿Qué videos te gustaría? ¿Qué reseñas tienes pendientes conmigo? Preguntas y respuestas. Obviamente, no pude hacer el en vivo que sí que estábamos haciendo cada ciclo, por lo que ya te conté. Pero, pues, eventualmente estaré haciendo, por lo menos, ten seguro que estas reseñas de ecos... Eh... Perdón, de... De humor. Y la de... La de la de... Eh... Cereza y Avellana. Así que esperan noticias. Te mando muchos abrazos. Gracias. Gracias por los buenos deseos. Gracias por los comentarios tan bonitos que me han dado en estos días. Eh... De verdad, los aprecio mucho. Eh... Los quiero mucho. Y, pues, eh... ¿Qué más puedo decir? Eh... Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Que le des primero suscribirte a este canal. Que lo compartas con la gente que tú quieres. Que me sigas en mis redes sociales. En mi Facebook. Debería del Consultor Natura. Mi grupo de preguntas y respuestas. Mi Instagram. Arroba Héctor Natura. En TikTok. Estoy como soy. Héctor Ledesma. Eh... Ahí es, pues, más tutti-frutti, ¿no? Un poquito de... De humor de pronto. Un poquito de... De cositas de Natura también. Que... Que... Que te pueden servir. Replico algunas cosas de pronto de TikTok a... A Instagram. Cuando son sobre todo de Natura. Algunas personales. Para que también me vayas conociendo un poco más. Es... Obviamente, si me sigues en todas las redes. De pronto podrás ver un mismo contenido en todas las redes. Aún así, trato de que haya cosas distintas que no encuentres en... O sea, que tú sepas que va a estar en Instagram nada más. O que solo va a estar en YouTube. O que solo va a estar en TikTok, ¿no? Pero otras, pues, se presta justamente para hacer esta unión de redes. Y, pues, que se pueda hacer de esa manera. Eh... Y, pues, mi página personal es HéctorLedesma.com Yo soy Héctor. Y hasta luego. ¡Héctor! ¡Héctor!